Capturó a todos, pero no es el final. Yo los cubro, salgan de aquí. Hallaremos una forma de destruirlos. Algún día volveremos. Sé que no quieres hacer esto. Qué patéticos se ven. Yo los cubro, ustedes escapen. No dejen que llegue a la ciudad. Prepárense, aquí vienen. Jamás nos rendiremos. No tomarás mi hogar, maldito. Vayamos a destruir a ese rey sombra. Todas las esperanzas se acabaron. Puede que ese maldito haya ganado. Casi todo en este mundo está perdido. Pero vamos a ganar. No. 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 Gracias por ver el video.